Estoy muy contento de estar aquí en Campus Party y platicar con ustedes un poquito de esto de la tipografía, el proceso, la letra y todo esto que se puede hacer, ¿no? Miren, traigo una idea que es para que ustedes puedan ver cómo se han hecho algunos proyectos de tipografía, cómo tenemos varias maneras de entrar al tema de hacer letra digitalmente y bueno, al final… cómo va llegando a lo que tenemos para concluir y esperando a lo mejor también al final dejar unos 15 minutos para preguntas, ya saben, dudas y demás, ¿no? La idea es hacer una plática muy libre, por favor siéntanse totalmente en confianza de interrumpir en cualquier momento, preguntar lo que sea, sobre todo cuando tenga el tema de archivos abiertos para que… pues si hay cualquier cosa ustedes se pueda aclarar, ¿no? La idea es ver varias maneras de atacar un problema de diseño de tipografía, platicar un poquito de la estructura de las fuentes, de cómo está este tema de la tipografía actualmente y bueno, qué se puede hacer de esto, ¿no? Es más que nada esa idea, ¿no? En fin, bueno, pues empezando, quería yo presentarles algunas cosas muy básicas acerca de esto de la tipografía, la tipografía digital que todo el tiempo usamos y ver algunas reflexiones como muy sencillas acerca de por dónde empezar, ¿no? A esto yo le llamo el ABC del ABC. Entonces, miren, hay algo que pasa ahorita con el tema de la letra, ¿no? Y es que en realidad tenemos un alfabeto, un ABCDFG, que se duplica por las mayúsculas, eso nos da dos alfabetos con los que funcionamos realmente todo el tiempo y estamos acostumbrados pues desde la primaria, desde el kinder incluso, no sé, ¿no? Cuando nos enseñan las primeras bolita y ABCDFG hasta la Z, luego pasamos al lápiz, pasamos luego al bolígrafo y luego pasamos a algo que es un teclado. Hace muchos años la gente pasaba un teclado parecido a esto y actualmente tenemos algo como esto, sale ahí tienen todos sus laptops, yo acá a esta laptop y básicamente tenemos teclas ligadas a letras, ¿no? Pero este es como un engaño, vamos a ponerlo de ese modo, ¿no? Porque en realidad debajo de ese teclado tenemos acceso a bastantes más símbolos de los que nos da el teclado, ¿no? FG hasta la Z, que son las minúsculas, que las minúsculas pues es el alfabeto realmente más útil y más funcional que tenemos, ¿no? Yo diría que de cada 10 letras que teclean ustedes en su computadora, 9 son minúsculas y no es que más. Piensen ustedes en todos los mensajitos que uno manda en un teléfono, cuando uno comenta en, no sé, en Facebook, mails, todo eso, prácticamente casi todas las letras son minúsculas. Como una adición a este sistema, pues tenemos las mayúsculas, ¿sí? Que es un alfabeto que es donde empezó realmente el alfabeto y si ustedes se fijan aquí podemos ver dos diferencias principales, no corresponden unas formas a otras, o sea, con el sonido B, en realidad tenemos dos formas, con el sonido C, pues una forma parecidona, pero no es exactamente igual, con el sonido D, otras dos formas diferentes, otras dos formas para leer, en fin. O sea, de entrada, lo que hablamos tiene varias formas a nivel de símbolos para poderse expresar, ¿no? Luego tenemos esos simbolitos, que son los símbolos de puntuación, que tenemos punto, coma, punto y coma, los típicos que ya sabemos usar, pero otros tal vez no tan familiares como una serie de comillas, como algunas comillas cuadradas que no usamos tanto, símbolos de admiración e interrogación, varias series de guiones, por ejemplo, misteriosos, que en realidad no usamos tanto, en fin, ¿no? Tenemos una serie de diacríticos, que esto nos da pues la posibilidad de escribir en cantidad de idiomas, ¿no? De entrada… Gracias. 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 La letra A, pues salga ese símbolo prefabricado, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que tenemos como tipografía. Hay muchas otras tradiciones, como la mexicana, también tenemos glifos, aquí tenemos una escriba maya con su laptop, ¿no? O sea, si vemos la interacción, ¿no? Incluso de los instrumentos que usamos para teclear la tipografía, pues no es tan diferente, ¿no? Tipos de letra que puedan usar los mayas, diseño industrial maya con glifos, texto, en fin, por muy extraño que sea esto, realmente tenemos una afinidad con esto, ¿no? Aquí un poco cómo funcionan estos signos, en fin, los mismos soportes, cómo cambiaban, códices, y bueno, todo esto estaba ahí, ¿no? Esto increíblemente, pues no es Illustrator, ¿no? Aunque tenga una calidad de línea impresionante. Y así como tenemos ahora nuestra letra latina y nuestro alfabeto ligado a este teclado, en realidad tenemos muchos otros sistemas que también, de algún modo, se han ligado a la tecnología actual. Entre ellos, pues el chino, aquí vemos una comparación del mismo símbolo chino de caligrafía con Tzip, que es caligrafía en maya. El japonés, que es un sistema impresionantemente complejo, ¿no? Porque tiene este que es el katakana, esto que es el hiragana, y aparte el símbolo, el sistema de símbolos chinos de kanjis, ¿no? Los chinos incluso fueron los primeros en realmente usar tipografía como tal, donde había signos prefabricados. Tenemos otros sistemas, como el árabe, pues que es increíble, ¿no? Este, aunque no lo crean, es árabe. El pixel antes del pixel. Griego, armenio, georgiano, de Banagari, de India. Bueno, todos estos sistemas, tamil también de India, tailandés, y bueno, regresando a nuestro sistema latino, pues una serie de variantes caligráficas, vernáculas, letreros de changarritos, bueno, todo eso sirve como fuente de inspiración de la tipografía, ¿no? En fin, este, les voy a mostrar nada más rápidamente algunos proyectos que yo he hecho, para que luego voy a retomar, abriendo archivos, y platicándoles un poco de mi modo de trabajo, que para nada tiene que ser el modo de trabajo de nadie, es simplemente el método que yo me he ido creando, para diseñar tipografía. Este es un proyecto que es orgánica, y a mí me gusta mucho partir del boceto manual, o sea, realmente yo pienso mejor las letras con un lápiz, o una plumilla incluso a veces, estas ideas van madurando a nivel de boceto, antes de pasar, pues finalmente al vector, vamos a ver un poquito de vectorización más al rato, y finalmente, pues a un sistema completo de tipografía, ¿no? Y aquí es lo que pasaría a ser, lo que es una familia tipográfica, el set de caracteres que vimos del teclado, pues es básicamente esto, pero actualmente las tipografías vienen en sets, en conjuntos, que tienen normalmente itálicas, fuentes bold, fuentes black, y esto nos da pues un espectro tipográfico, que va pues del, puede ser el ultra light, hasta el ultra black tal vez, y bueno, ese es otro proyecto, Integra, que va ligado también a ilustración, yo soy ilustrador a la par que hacer tipografía, y bueno, algunos de mis proyectos de tipografía, pues salen de ilustraciones, aquí vemos cómo, finalmente la tipografía puede partir de un esqueleto, esa es como una manera de verlo también, a la que le vamos añadiendo carnita, y al añadirle carne a ese esqueleto, pues vamos teniendo diferencias de grosores, diferencias de forma, y eso puede crear un proyecto tipográfico, aquí vemos ya cuando se pasa el vector, y finalmente, esto cuando nos da origen a toda una familia tipográfica, bueno, Mexica fue otro proyecto que yo hice, basado en la letra latina, pero dándole un giro pues azteca, y aquí vemos cómo van evolucionando los bocetos, hasta finalmente llegar al trazo vectorial, y a una familia final, Neocódex, este es otro proyecto, basado en los glifos mayas, y bueno, aquí vemos cómo de un boceto muy sencillo, tal vez medio descuidado, vamos avanzando un boceto un poquito más detallado, y pasamos a la parte vectorial, aquí les platico un poco, yo he tenido gran inspiración de todas estas cosas, mayas, aztecas, prehispánicas, y bueno, aquí al alfabeto latino, yo traté de añadir, o de inyectarle, pues parte de esta sangre maya, y bueno, es un proyecto de tipografía Neocódex, Aztlán, también ligado a una ilustración, en un principio, tomé estas formas que me gustaron bastante, lo llevé a un boceto un poquito más detallado, y finalmente, pues a un boceto, a un trabajo ya de vectorización. Bueno, Arcana es un proyecto que es otra manera de entrar a la tipografía digital, que es partiendo de un tipo de letra personal, y aquí tenemos toda esta serie de signos y de fuentes que llamamos scripts, y que es bastante complicado, porque tenemos una liga de todos los signos, y eso tiene que pasar también a cuando tecleamos la letra a nivel del teclado, eso pues es todo un reto. Aquí les enseño mis archivos de tinta, aquí de plano hice archivos en tinta con plumilla antigua, y de esto yo pasé a una vectorización, aquí con un autotrace, que me genera estos puntos para conservar la irregularidad que tenemos en el papel, la tinta se chupa de una manera bien interesante, y esto lo quise yo preservar, y este es el resultado final. Entonces Arcana es una fuente que permite ligar toda esta serie de signos al teclear, y eso es la dificultad. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo estos archivos. Finalmente hay algo curioso, ¿qué pasa? Estas fuentes acaban siendo distribuidas por casas tipográficas, uno no sabe a dónde va a llegar, y en este caso el management de Luis Miguel lo agarró para su proyecto, estos de México en la piel, que es esta serie de discos, y aquí vemos a Luis Miguel viendo el espaciado y la caligrafía, que le gustaba mucho. Y vemos aquí al cliente satisfecho con Arcana. Pero bueno, yendo a otro extremo, otra manera de diseñar tipografías en base a una retícula. En este caso, bueno, partió también de bocetos, aquí vemos una retícula base, y de aquí una retícula que yo llevé a la computadora, y directamente en la computadora trazar con vectores, con curvas de besier, esta fuente en base a la retícula. Aquí vemos el proyecto final. También partiendo de bocetos, este proyecto de rondana, aquí lo empecé en esta servilleta, y va avanzando hasta llegar a una familia completa. Basílica, vean también partió de un boceto, aquí tenemos pues varias etapas, algunas más sueltas, otras ya un poco más estrictas, y finalmente un boceto muy detallado que sí quise hacer. Y finalmente pues el proyecto final. Esta va un poquito más ligada a Arcana, que es directamente escoger tipografía hecha a mano, escoger tal vez la mejor A, la mejor B, la mejor C, hasta llegar a una forma que se escanea en crudo, conservando toda esta serie de irregularidades que nos da la tinta, y directamente ensamblar una fuente a partir de eso. Entonces, este fue el proyecto de Fulgora. Mitla es una pixel font, inspirado en este tipo de cuestiones del pixel, que ya están en la piedra en este caso, y usar el pixel como el motivo para crear un alfabeto entero, con un mínimo de unidades, un mínimo de pixeles. Entonces, bueno, también es interesante lo que se puede hacer por ese lado. Yéndome hacia lo gótico, que es un estilo que a mí me gusta mucho, y partiendo de bocetos, incluso aquí de caligrafía personal, aquí lo estoy haciendo con un plumón caligráfico, yo partí de este boceto, de este trazo manual, a llegar al trazo digital. En este caso, ya mucho más pulido y detallado. Y finalmente esto me da, ya ensamblado, esta fuente que tiene todas estas variantes, algunos caracteres adicionales, como estos símbolos caligráficos. Y bueno, finalmente es una fuente digital basada en la caligrafía personal. Bueno, voy a mostrarles nada más algunos proyectos rápidamente de clientes, como el periódico El Economista, que me solicitó esta fuente, que aquí vemos cómo va avanzando desde el boceto, a la tinta, y finalmente al Vector. Proyectos comerciales como Ferra, que fue para Palacio de Hierro, entonces ellos querían una fuente especial para sus banners, sus promociones, sus publicidad. Aquí van los bocetos, que van a un nivel bastante detallado, hasta llegar al proyecto final de Ferra Sanz. Este es otro proyecto, que fue Lagarto, tal vez uno de mis proyectos favoritos. Y bueno, aquí es tomar un manuscrito del siglo XVI, barroco de Puebla, interpretarlo a nivel de boceto, aquí ya son mis bocetos, tomando ese manuscrito. Y estos bocetos, que incluyen números y letras que no tenía el manuscrito, llevarlos al mundo digital del Vector y finalmente tomar una fuente digital que le puse Lagarto, en honor a Luis Lagarto, que es el autor del manuscrito. Sol, por ejemplo, yendo más al ámbito publicitario, fue una letra que comisionó la cerveza Sol. Y bueno, aquí tenemos un extremo más bien ligado a los letreros de changarritos que uno ve por todos lados y hacer una fuente pues totalmente como rotulada, descuidada. Bueno, esta es una fuente caligráfica para Pearson, que es una editorial educativa. Aquí vemos mis bocetos, cómo pasó al vector y finalmente la fuente digital. Bueno, este es un proyecto muy extraño que era un alfabeto inventado para Delaware Punch, que es este refresco de Coca-Cola y bueno, aquí me pidieron para unas taparroscas inventar un alfabeto que los niños pudieran traducir y ganar premios con las taparroscas. Comanda fue para Vips y aquí pues directamente, fíjense, del estilo de escritura que podía tener cualquiera usando un bolígrafo punto grueso o punto fino, aquí agarré pues un bolígrafo BIC, hice estas pruebas y directamente escaneando, sin gran complicación, armé esta fuente que se usó pues en propaganda y en publicidad de Vips. Ironía, fue un proyecto para Sol, también la cerveza y bueno, aquí tenemos como un tipo desgastado, así como si se hubiera desgastado con los años y a partir de desarmar una fuente original para la marca. Fíjense, aquí se preguntarían ustedes, bueno, ¿qué gana alguien como Sol comisionando una fuente y no simplemente bajando una de internet o comprando las regalías de una fuente? Y la respuesta es esto, tanta gente usa esta tipografía porque pues la usa toda la agencia de publicidad, la gente de comunicación de la marca, en fin, que a lo mejor tendrán que comprar tal vez, no sé, 150 licencias de una casa tipográfica. Eso sería más caro que simplemente mandar a un diseñador, en este caso yo, hacer una fuente original con la ventaja de que tiene una fuente exclusiva para toda la campaña, ¿no? De ironía o de Vips, por ejemplo, para la letra comanda. O sea, pueden tener una fuente específica que va a caracterizar esa campaña o esa marca y bueno, pues es una manera de aprovechar eso, ¿no? Vamos a ver algunos de estos tipos en acción, por ejemplo, en la revista Matisse, que es una revista importante donde se estrenaron varias de mis fuentes, la revista Switch de música, aquí vemos la fuente del Economista en acción, unos pósters tipográficos con algunas de estas fuentes, la revista Tipo que estrenó también algunas de estas fuentes, fuentes originales en identidades corporativas, en el espectaculares de Sol, aquí vemos esta de Sol irregular en uso, Arcana en uso en discos, la fuente del Palacio de Hierro usándose en stands, en fin, hay realmente mucha variedad de aplicación, aquí en una comanda de Vips vemos la fuente comanda ya usada, en fin, voy a parar aquí para platicar un poquito más ya en concreto de la fuente y de la arquitectura de las fuentes y cómo las podemos crear, de entrada hay varios softwares para crear fuente, principalmente tenemos Fontographer que es un software un poco más sencillo, un poco más ágil tal vez, no tan complicado y tenemos otro software que es FontLab Studio, que es un software un poquito más complejo para crear tipografía a un nivel más profesional tal vez o más completo, por ejemplo una fuente, ahorita estoy abriendo esta fuente que es Hipatia, podemos ver el nivel de complejidad que tiene una fuente OpenType para varios sistemas de escritura, entonces bueno, esta es una fuente muy compleja que puede tener muchísimos signos, ahora para fines un poquito más sencillos, vamos a ver lo que es una fuente, vamos a abrir algo así como Baskerville tal vez, que sería una fuente más o menos sencilla y vamos a ver qué tiene una fuente digital, en qué consiste, entonces miren, básicamente yo aquí tengo el archivo de una fuente digital, en este caso Baskerville, que es una fuente más o menos normal, ¿qué tengo yo? Tengo un C de signos de minúsculas, mayúsculas, numerales, todo este sistema de diacríticos que habíamos visto para idiomas europeos, algunos símbolos matemáticos extras, en fin, yo tengo de entrada una parte de la información que es el diseño de cada letra y esa letra está codificada pues en lo que conocemos como vectores o curvas de Bessier, o sea, lo que tengo yo básicamente aquí pues es un outline delimitado por nodos o curvas de Bessier que yo puedo editar, o sea, yo aquí puedo alterar por ejemplo pues esta curva, puedo yo modificar lo que yo quiera y modificar el diseño, de entrada qué podría yo hacer, abrir una fuente que ya existe como en este caso Baskerville y modificarla a mi gusto, aquí aguas nada más porque yo puedo violar tal vez los derechos de quien diseñó esta Baskerville, pero bueno, en principio yo puedo modificar una fuente que yo abra, esa es una parte de la información que tiene la fuente, otra parte que tenemos es el keystroke, o sea, ligado a qué tecla está, entonces si se fijan yo aquí pongo ver mi fuente como carácter, aquí veo que pues la A es la A y demás, puedo verlo por keystroke en este software y aquí me da que en el tecla, en la tecla de la A pues está mi carácter A, pero tal vez en la tecla del Shift E, aquí tengo S E, al apretar yo Shift voy a obtener la E mayúscula al teclar la tecla E, por ejemplo, y aquí yo puedo tener codificado el acceso a qué teclas tengo yo que apretar para sacar el carácter Libra inglesa, por ejemplo, entonces aquí yo tengo que la Sterling o Libra inglesa pues sale de teclear Option Shift 4, por ejemplo, entonces, esta codificación de caracteres respecto al teclado sigue un estándar internacional, o sea, en grandes, a grandes rasgos cada fuente que ustedes abran va a estar ligada a un sistema de teclas ya uniforme, sale, o sea, ustedes van a teclear la tecla Alt Shift 2 en Mac, por ejemplo, para sacar la arroba y eso ya viene codificado, pero yo podría hacer una especie de hack ahí, yo podría codificar la arroba a la A o la A a la B o la B a la C y hacer una fuente que confunda digamos a quien teclee, o sea, cambiar el orden de los caracteres, por ejemplo, yo podría poner la B en la A y cuando la gente teclea pues le saldría la B, o sea, yo puedo cambiar ese tipo de cosas, tal vez no sería muy útil, pero es importante que ustedes lo sepan hacer, hay otras maneras de codificar los caracteres, los glifos, los símbolos que tenemos aquí, hay uno que es muy importante que es lo que llamamos Unicode, les platico rápido qué es el Unicode, es algo un poquito técnico, pero es importante conocerlo, miren, actualmente cada símbolo no nada más de la letra latina, nuestro ABC, sino cada símbolo del japonés, del chino, del turco, del ruso, del polaco, del griego, todos los símbolos tienen un código asignado, esto para qué es, para que las computadoras, las nuestras que ahorita tenemos, los sistemas que usamos sean multilingües, actualmente una Mac, una PC que ustedes compren es multilingüe, eso que quiere decir, que entiende este código Unicode, entonces ustedes pueden tener una computadora con teclado latino, comprada aquí en México, en teclado en español, pero pueden entrar a una página de Irán y el sitio les va a desplegar caracteres árabes, por ejemplo, o una página no sé, coreana y van a ver símbolos coreanos en su computadora, ¿cómo pasa eso? lo que pasa es que su computadora entiende Unicode, el sitio al que acceden les dice, pues tengo esta serie de signos que son del coreano, ustedes tienen en su sistema operativo una fuente coreana que es desplegada cuando ustedes entran a ese sitio, eso hace que ahorita todos los sistemas sean multilingües y se puedan entender unas computadoras con otras, entonces bueno, eso es importante saberlo, no tanto a lo mejor para diseño dentro del alfabeto latino, que es el que usamos normalmente, y que usamos todos estos símbolos para diseñar alfabeto latino, pero actualmente hay fuentes y aquí voy a enseñarles esta fuente en FontLab, hay fuentes que tienen un formato llamado OpenType, que es un formato mucho más avanzado, en el que cada fuente no nada más tiene el set latino de caracteres que podríamos pensar que es esto, sino tiene aparte ligaduras latinas especiales como todas estas que vemos aquí, que podemos desplegar y que son añadidos adicionales y también podemos tener variantes dentro del latino como todas estas, pero también podemos tener sets como el griego o como el cirílico, que es para el ruso, entonces actualmente una fuente puede tener todos estos símbolos que vemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos el set de ciertas minúsculas del griego por ejemplo, entonces actualmente es posible diseñar una fuente tipográfica que nos sirva para latino, griego, cirílico, japonés, en fin, y algunas de estas fuentes pues tienen todo este titipuchal de signos, no hay muchas fuentes así, pero pues podemos ver que es posible hacer eso, por ejemplo, si yo abro tal vez Adobe Caslon Pro, que es una fuente en estos sistemas, bueno, en este caso es una fuente latina, pero que aparte el diseñador pues hizo esta serie de símbolos ornamentales adicionales, que me sirven para componer marcos o bueno, cantidad de cosas, lo que quiero decirles es que actualmente la tipografía es un terreno muy rico, no estamos limitados a diseñar nuestro idioma, sino en casi cualquiera y la base de eso es Unicode, todos estos numeritos que ustedes ven aquí arriba de todos estos caracteres es el número Unicode de cada uno de estos glifos y pues el japonés, el chino, el coreano pues tienen sus signos codificados también en Unicode. Algunos softwares modernos también ya empiezan a entender algunas cosas más avanzadas porque actualmente se pueden hacer fuentes que incluso tengan cierta programación inteligente, o sea que no nada más nos den una serie de signos prefijados, vamos a poner aquí, digamos ahorita yo tengo una gelvética ahí, a lo mejor a 96 puntos, yo aquí tecleo la A y pues me sale una B y me sale una B de una manera muy sencilla, pero hay ciertas fuentes como Zapfino que en Sodor bastante sencillo tal como TextEdit en Mac puede tener algunas sofisticaciones interesantes, por ejemplo yo tecleo una G y tecleo otra G y automáticamente se modifica y se me crea una ligadura especial de G o tengo una palabra que tiene una F y al teclar otra F no me pone una F ya prefijada sino está preprogramado para dar una ligadura especial de F esto da una mayor sensibilidad a la tipografía la acerco un poquito más a la escritura manual al teclar una S me genera una ligadura de S por ejemplo una L en fin la idea de esto es pues enriquecer la vean cómo va cambiando inteligentemente a medida que yo voy teclando actualmente esto se puede hacer no quiere decir que uno lo tenga que hacer pero las fuentes ya se pueden programar con este nivel de sofisticación para imitar la escritura manual y dependiendo del contexto de si una letra por ejemplo está al principio de la palabra en medio de la palabra o al final se pueda programar y hacer este tipo de cuestiones entonces bueno todavía esto hay que explotarlo más se está empezando a explotar con estos formatos OpenType pero bueno hay mucho más por explorar por acá bueno les quería enseñar algunos proyectos de fuentes que he realizado y platicarles un poquito del proceso porque creo que hay varias maneras de entrar al proceso de tipografía uno es aquí tengo algunas muestras de cómo yo he empezado algunos proyectos de tipografía y uno de ellos es la caligrafía o sea es la manera más tradicional de entrar digamos y es partiendo de una letra personal por ejemplo aquí yo tenía esta letra personal hecha con una plumilla antigüita y aquí el reto es cómo la llevo yo al medio digital cómo la llevo yo a la computadora entonces aquí yo puedo ver algunas bocetos que hice yo para ver cómo ligar en este caso es la fuente arcana aquí yo tengo cómo ligar dónde cortar en fin aquí yo ya hice algunos bocetos un poquito más detallados y bueno de ahí se pasa finalmente les voy a enseñar el archivo de arcana a esto que es mi archivo en fontographer aquí yo tengo ya mi glifo creado a partir de un auto trace o sea aquí realmente no me puse yo a vectorizar manualmente sino hice un procedimiento parecido a esto ocasionalmente yo trabajo con un software muy viejito que es freehand a mí me funciona bastante este software porque me permite muchísima permítanme tantito nada más para hacer grande esto me permite una gran libertad en la vectorización pero bueno cada quien puede usar el software que quiera CorelDRAW Illustrator pero les explico cómo se puede vectorizar a un nivel bastante automático yo aquí tengo una caligrafía que hice en este caso es de un logo y aquí yo puedo ver que la contrasté mucho en Photoshop por ejemplo es una caligrafía hecha en tinta y lo que yo hago es con un instrumento como el live trace en este caso es un auto trace en freehand pero el live trace en Illustrator puede servir hubo un errorcito ahí pero bueno a grandes rasgos yo puedo vectorizar a partir de un scan entonces aquí yo ya tengo un símbolo que es por ejemplo en este caso el 3 y que me conserva todas estas irregularidades de la tinta que yo creo que es algo que a veces queremos conservar aquí yo pues hice un ya había previamente hecho este scan pero vean lo que nos genera es una serie de vectores bastante complejos que reflejan el trazo de la tinta bueno hagan de cuenta que yo hice algo similar con cada con cada carácter de arcana y lo copié a cada una de estas casillitas aquí yo le di fui dando copy paste y fui llenando estas casillas con mis letras entonces aquí tengo por ejemplo pues la A la B la C la D previamente ya haciendo un estudio de cómo se van a ligar entonces bueno esto es parte de la información de una fuente que es lo que llamamos el diseño del carácter aquí ya lo tengo yo yo ya llené mi serie de casillitas pero otra parte muy importante es el espaciado que aquí lo vamos a trabajar en esta ventana que se llama perdón metrics y fíjense aquí es donde sucede gran parte del diseño de tipografía no es nada más diseñar el negro que es el símbolo como tal sino diseñar el blanco que es el espacio alrededor de entonces aquí por ejemplo yo diseñé aquí por ejemplo selecciono la B y con estas como manivelitas yo programo el espacio al lado de cada carácter de tal manera en este caso de Arcana que yo al teclear ligue cada carácter con el otro entonces aquí yo programo para que la A ligue con la B con la C con la D con la E con la F con la G con la H con la I en fin yo aquí voy haciendo toda esta serie de combinaciones y aquí es donde está el trabajo a veces arduo porque la cantidad de combinaciones que tenemos en 200 signos si ustedes lo ven por el cálculo de combinaciones y permutaciones daría 40 mil combinaciones entonces algunas de estas las puedo hacer más o menos automáticamente pero en el caso de una letra script hay que hacerlas casi a mano entonces bueno aquí a mano me refiero a mano en el sentido que es artesanal lo hice en el software pero lo pongo yo esto aquí para que vean la cantidad de trabajo que va en una fuente o sea si ustedes tienen una fuente script como Ministry o como Snelly o Shelly o qué sé yo hay tantas cada una de esas el tipógrafo tuvo que hacer el trabajo de espaciado manual de todo esto entonces el final de eso pues es que prácticamente pues todo puede embonar entonces yo tengo una cuestión así incluso tengo algunos símbolos adicionales como estos garigoles estos firuletes que pueden incluso añadirse entonces bueno el trabajo de una fuente es primero el diseñar cada uno de esos caracteres llenar todas las casillitas y luego hacer todo el trabajo de espaciado finalmente terminando ese trabajo de espaciado vienen cuestiones como la generación de una fuente entonces aquí yo tengo esto en el que esta fuente yo la puedo generar para diversas plataformas por ejemplo Mac, Windows, Unix o Windows o Mac o lo que sea y tengo varios formatos de fuente en este caso OpenType que es el formato actualmente más en uso pero bueno puede haber otros como Type1 para Mac o Type1 para PC en fin formatos de por ejemplo para Windows que solía ser el formato TrueTypeFont en fin o sea hay varios formatos en que yo puedo generar mi fuente pero es importante pues trabajar toda esta serie de cuestiones quería enseñarles un poquito el tema de vectorización en otra manera este es un tipo de vectorización que viene de la caligrafía manual si uno tiene una letra que uno hace en bolígrafo pues puede hacer una pruebita con su alfabeto en pluma vico o lo que sea y escanearlo y vectorizarlo con un auto trace como en este caso y luego ir importando todos estos signos a fontógrafo o fontlab luego espaciarlos y generar la fuente ese sería un modo pero hay otro modo que es un poco más de dibujo no tanto de espérenme tantito déjenme abrir este este archivo que es un proyecto un poquito más reciente este que miren esta es una fuente que diseñé hace muy poquito tiempo para Telcel este aquí yo tengo fíjense mi boceto si yo me acerco aquí van a poder ver el trazo a lápiz o sea como los bocetos que les enseñé en los proyectos aquí no estoy realmente trabajando con mi letra manual o una letra caligráfica sino literalmente con un dibujo de restirador vamos a ponerlo así un dibujo como de arquitecto como en un plano yo me pongo a hacer el outline de mis letras ensayo varias ideas por ejemplo aquí pues les puedo enseñar varias ideas que hice de este ABC esta es una aquí es otra idea un poquito diferente aquí es otra un poquito diferente que de hecho es la que quedó y yo ya en base esas ideas yo vectorizar y hacer un vector trazado directamente en la computadora en base a un boceto entonces vamos a ver rápidamente voy aquí a añadir un un layer adicional vamos a poner trazo yo lo voy a hacer aquí en freehand pero por supuesto que lo pueden ustedes hacer en illustrator que es más o menos la misma gata pero revolcada ahora aquí vamos a ver un poco el tema de vectorización que es importante porque normalmente no nos enseñan a vectorizar y la verdad es que gran parte del trabajo de diseño y de diseñadores ahorita depende de una vectorización de calidad yo puedo pues ir así directamente empiezo acá ir poniendo mis puntitos más o menos como Dios me dé entender y a lo mejor lo trabajo incluso pues muy lejos yo veo a muchos de mis alumnos que se pueden a vectorizar así como más o menos pueden directamente en pantalla y este y bueno pues ahí más o menos hice yo un perímetro como medio pude y bueno cierro mi forma pero si yo realmente me fijo en esta forma pues voy a tener muchísimos chipotes voy a tener muy mala calidad ¿sale? entonces es bien importante para la tipografía el aprender a vectorizar con toda la calidad posible entonces vamos a ver rápidamente cómo sería vectorizar con calidad sobre este mismo outline primero hay que tener el menor número de puntos posibles y luego fíjense me voy a ir a la parte más excéntrica de la curva o sea la que lleva más arriba o más abajo o más a izquierda o más a la derecha que será por ahí y crear una manivela totalmente ortogonal o sea que vaya en ángulos rectos luego fíjense me voy a ir ahí trazo me voy a poner aquí trazo aquí entre estos dos nodos tengo realmente una recta ¿no? entonces estoy consciente que hay una recta me vengo aquí aquí siempre apretando shift para que mis líneas queden realmente bien horizontales o bien verticales aquí voy a poner mi nodo aquí aquí otro nodo acá otro nodo acá ahí me sobra una manivela la voy a dejar ahí no importa voy ahorita a trazar todos mis nodos como deben ser me voy aquí tengo una recta aquí voy aquí y finalmente uno vamos a quitarle este relleno para ver mi outline ya que tengo mi outline fíjense voy a realmente voy a checar que estén perfectamente alineados y fíjense aquí voy a pulir mi outline voy a quitar estas manivelas en exceso aquí tengo una manivela sobrante que es importante quitar es importante no tener manivelas adicionales ni sobrantes por ejemplo aquí en realidad yo tengo una manivela de aquí de este nodo que no necesito entonces voy a seleccionar estos nodos en freehand tengo esta herramienta que me permite tener este tipo de puntos con un solo nodo pero bueno en Illustrator se puede hacer eliminando los nodos entonces fíjense este punto o nodo de aquí tiene una sola manivela que es donde realmente la necesita y si yo selecciono esto voy a ver que todas mis manivelas están en sentido ortogonal o sea totalmente en ángulos rectos igual que tengo un mínimo de puntos donde los debo tener y nada más o sea aquí tengo una curva que va desde aquí hasta acá y aquí en medio de eso en la parte más elevada de la curva un punto entonces vieron esta es como la manera de trazar con calidad si yo me siguiera bueno aquí tenía ya pretrazado algo de esto puedo ver que realmente están trazados con bastante limpieza y esta limpieza hace que no tenga yo chipotes ni manchas ni nodos innecesarios ni nada es muy importante la calidad en el trazo de tipografía esto yo lo exporté a fontographer vamos a cerrar estos archivos este lo fui importando bueno vamos a abrir esta que fue parecida déjenme abrir la bueno fue esta en realidad entonces vean ahí yo ya tengo la casillita con el diseño de la A y aquí yo ya hago el trabajo pues espaciado a veces lo que sea aquí yo pruebo una serie de palabras tomando como referencia la N la N es la letra principal de referencia para espaciar porque tenemos realmente recto aquí y recto acá entonces puedo yo usarla como muy buen referente entonces por ejemplo la N respecto a la A a la B a la C a la D en fin después de varios mesesitos de trabajo yo ya tengo perfectamente espaciado esto y sé que cualquier letra que componga en cualquier idioma que use cualquier de estos diacríticos va a quedar bien espaciada finalmente pues yo genero la fuente en este menú y obtengo pues una fuente que yo puedo cargar a mi sistema normalmente donde están las fuentes del sistema en fonts en library en el caso de Mac PC es un poquito diferente pero aquí tenemos este tipo de archivos .otf o .ttf que son las fuentes una vez que están en este folder pues yo ya puedo abrir cualquier software como Word o InDesign o lo que sea y usar las fuentes entonces bueno este es un poquito como las tripas detrás de la de la realización de tipografía y bueno hasta aquí dudas todo bien a ver por ahí en el caso de la tipografía siempre tiene que ser así como comenta usted recto o vertical o horizontal si encuentro yo algún vértice que se encuentre en diagonal ya no es una tipografía limpia o hay casos excepcionales hay unas ligeras excepciones este mira por ejemplo yo tengo este este archivo si te fijas todas tienen su su este su ortogonalidad o sea todos son ángulos rectos con la excepción de este pedacito de aquí este pedacito aquí si tiene manivelas que cambian un poco porque llego yo a esta a este como pompita que aquí entra hay unas pequeñas excepciones si puedo verlas pero son realmente cosas como mínimas como esta parte de aquí entonces realmente trato yo de mantenerlo siempre ortogonal eso tiene una razón específica no es nada más la calidad que si depende de eso mira aquí por ejemplo puedo ver que prácticamente todo es ortogonal con algunas pequeñas excepciones como este nodo de aquí o este de aquí la razón de esto es que el software de diseño y el de espaciado también considera que el carácter llega a donde llega su nodo más extremo entonces si yo no tuviera este nodo aquí ortogonalmente y lo tuviera aquí digamos a ver si me deja ponerlo si yo lo tuviera aquí me tomaría este como el nodo final de la G en lugar sabiendo yo que realmente llega hasta aquí la G entonces puedo tener problemas de espaciado a la hora de usar un software como InDesign por ejemplo también a la hora de verla en pantalla digamos que hay algoritmos que convierten estos nodos a representaciones en pixel cuando yo veo una página web por ejemplo o veo un pdf con una fuente a un tamaño chiquito si no están bien hechos ortogonalmente estos nodos la fuente se ve muy mal a nivel pantalla por ejemplo entonces si son como cosas bien importantes yo incluso diría que la ilustración hasta debería ser así si lo queremos hacer de mucha calidad no es tan importante pero por ejemplo si me pasa que me llegan logos de compañías que yo los tengo que re vectorizar porque están vectorizados con las patas entonces se ven pésimos en páginas web se ven pésimos en pdf cuando mandan a hacer una etiqueta pues salen del nabo entonces si es importante la calidad de la vectorización bueno este quiero ir a no sé si alguna otra pregunta está aquí por allá había alguna cuando las tipografías no están completas generalmente aparece unos recuadros cuando teclas un símbolo que no existe pero hay algunas que no que te imprimen cualquier otro símbolo tú determinas por ejemplo yo nada más quiero hacer de la A a la Z y todos los demás no me importan luego entonces yo defino en las demás va a haber un corazoncito una florecita o cualquier cosa si puede quedarse el espacio blanco o puedes tú poner cualquier símbolo de comodín no más fíjate que de hecho no siempre es necesario hacer todos estos signos a mí me ha pasado que un cliente pues nada más necesita para cabezales de una revista entonces nada más se hacen alfabeto español-inglés por ejemplo y lo demás le pongo yo algún carácter comodín nada más para que llene el espacio pero es válido ahora hay alguna manera de generar la fuente de tal manera que cuando se tope cierto símbolo lo va a tomar de otra fuente como la fuente symbol por ejemplo el porciento o también algo que puedes hacer es copiar de una fuente genérica símbolos como la roba también se puede hacer aunque ahí a lo mejor violarías el copyright de esa fuente genérica pero te lo comento porque hay muchas fuentes que así las hacen que jalan de una la fuente symbol por ejemplo que tiene símbolos matemáticos jalan los símbolos matemáticos para no tener que diseñarlos pero bueno lo ideal es sí diseñar todo el set de caracteres es como lo más adecuado tal vez perdón otras dos preguntas rápido cuando usted hablaba de modificar la estructura de la tipografía cuando estabas haciendo combinaciones especiales de caracteres ¿lo haces en el momento en el que tú defines la secuencia o el espaciado de los caracteres o en qué momento haces eso? a ver a ver ¿cómo? hace rato nos mostraba una letra Zafiro que cambiaba cuando yo ponía doble CL o doble CF eso ¿en qué momento lo hago si quisiera hacerlo en mi tipografía? ah bueno eso requiere un tipo de programación más específica a nivel OpenType que se hace en FontLab que pues es este software entonces aquí yo puedo programar digamos que junto con la fuente viene un pequeño programita que dice cuando teclee dos F no me pongas este no este símbolo de F sino ponme este ¿sale? pero aquí hay algo importante aquí mira fíjate que la tipografía digital es el conjunto de tres piezas de software es el sistema operativo que puede ser Windows o Mac o Unix o lo que sea la fuente en sí que es otra pieza de software que incluye el diseño de los signos en este caso esto la programación de espaciado y una programación extra en el caso de ser una fuente inteligente como esta de que me saque este signo de doble F cuando yo teclee doble F y la otra pieza de software es el software de composición que puede ser Word o TextEdit o Pages o InDesign o QuarkExpress lo que sea si alguna de esas tres piezas no funciona no se pueden hacer todas las cosas por ejemplo esto del software de una fuente inteligente no cualquier software lo acepta por ejemplo lo acepta InDesign con ciertas fuentes pero Word todavía no lo acepta por ejemplo entonces una fuente inteligente con toda esta complejidad que tiene como en este caso esta fuente Hipatia no lo va a poder realmente hacer en Word lo va a poder hacer pues a mí me sorprende que TextEdit que es un software bien sencillo de Mac lo tenga incorporaron eso pero generalmente pues está reservado a software de diseño de cierta sofisticación como InDesign de hecho en InDesign se puede aplicar eso en InDesign también tenemos espérame tantito vamos a abrir la paleta de glyphs que a lo mejor algunos de ustedes la conocen donde uno puede sacar estos glyphos extras y ponerlos en el texto pero si tienen que estar esas tres piezas de software unidas que el sistema lo permita que la fuente lo tenga y que el software de procesador de texto también lo permita hacer perdón ya la última bueno ahorita que nos estaba mostrando los diseños de tipografías que usted había hecho utilizó varias técnicas a partir de las cuales generó la tipografía en base a qué determina qué técnica es la que va a utilizar para hacerlo ok en base a mis mañas o sea mira lo que pasa es que yo tengo tipografías que vienen de caligrafía y que quiero yo conservar ese acabado caligráfico como gastadito como más manual esa es una y en ese caso pues yo determino que parto haz de cuenta mis originales no son digitales sino son físicos tengo físicamente un original en caligrafía en tinta y escaneo de ahí hago una depuración de ese scan lo modifico un poquito y hago un auto trace en illustrator freehand y de ahí importo y voy llenando mis casillitas en fontographer ese es un método porque quiero conservar el acabado caligráfico otro sería como esta fuente de telcel donde pues no es una fuente caligráfica y realmente yo lo que quiero es conservar la pureza de línea y pues ahí me aviento el trazo detallado vectorial pero bueno ese soy yo a lo que voy es que hay tipógrafos o gente que hace tipografía que se avienta la caligrafía directamente en la computadora que pues es viable y es totalmente válido o sea yo podría hacer esto lo voy a hacer por si alguien lo quiere hacer yo puedo fíjense aquí estoy abriendo un untitled o sea vamos a cerrar estas tantito le doy un new me sale esto tengo mis casillitas vacías voy a abrir la casilla de la A vamos a aprovechar tu pregunta para para trabajar un método muy sencillo voy a seleccionar un punto caligráfico y voy a hacer mi A caligráficamente aquí en la computadora no es algo que a mí me encante hacer porque es como algo limitado la verdad yo si prefiero las plumillas antiguas aquí tengo mucha menos precisión también estoy trabajando aquí con el trackpad de la chino no me gustó mucho la voy a repetir estoy trabajando con el con el trackpad de la laptop pero podrían trabajar con una tableta Wacom a lo mejor un poquito más sofisticado el asunto yo preferiría les digo trabajar con plumilla antigua y digitalizar fíjense aquí yo tengo estas formas algo importante voy a aprovechar con esto es importante que la forma no esté así en pedacitos sino realmente esté así o sea sea puro contorno ven o sea que yo realmente tengo una forma cerrada bueno voy a cerrar mi A me voy a ir a mi B estoy haciendo más o menos como lo haría en caligrafía usando una medio punta caligráfica aquí del fontographer fíjense lo que hice es quitarle estos traslapes también yo puedo retocar cualquier cosa puedo visualizarla así como y vamos a ponerla así voy a poner una guía más o menos para guiarme donde está me sigo con la C creo que no no me encantó como se viste vamos a no los voy a hacer todas no los voy a hacer algunas pero como para ejemplificar cómo se se podría hacer y unimos una vez lo vuelvo todo outline vámonos a la una E vamos a hacer nada más una G y una N para para ilustrar cómo se puede hacer esto también bueno Gabriel nos preguntan en el Twitter te están viendo en stream en vivo con el hashtag cpcre nos preguntan qué programa estás usando porque no se puede leer muy bien en la pantalla ah claro este es fontographer que es un software bastante ágil fontographer 5 a ver aquí voy a sacar este para que lo que lo fabrica fontlab y este esta es la versión 5 para Mac entonces bueno aquí por ejemplo yo hice este tipo de pluma caligráfica pero podría haber hecho algún otro tipo de pluma un poquito diferente entonces fíjense aquí yo ya tengo una serie de caracteres que si yo los pongo a nivel de espaciado pues me va a dar un espaciado bastante espantoso entonces siempre empiezo por espaciar mi N lo voy a hacer así muy a ojímetro lo podía hacer así con gran precisión y números y todo eso y voy a espaciar las otras letras con respecto a la N vamos a trabajar ahí entonces ya la N más o menos la dejé espaciada vamos a ahora espaciar la A la selecciono y le hago de tal manera que quede más agrupadito el espacio que quede un poquito más agradable vamos a ver la B siempre con respecto a la N la N es como nuestro carácter de control en las minúsculas usamos la N como carácter de control en las mayúsculas usamos la H como carácter de control aquí por ejemplo esta B pues a lo mejor la bajo un poquito puedo alterar un poquito la altura igual con la C vamos ahora a espaciar la C esto lo estoy haciendo les digo muy general en realidad el espaciado pues puede llevar toda la complejidad que uno quiere y puede llevar meses incluso de trabajo vamos allá acabar de espaciar nuestra C más o menos quedó ahí se toca un poquito raro con la N no importa ese trabajo les digo que ahorita lo estoy haciendo a ojo en realidad yo lo podría hacer numérico o sea con estos signos de acá que me permitirían un control muchísimo más preciso sobre todo cuando se trata de hacer fuentes pues más más de catálogo más formales entonces bueno ahí tengo yo pues más o menos un espaciado aquí por ejemplo podría modificar este número un poquito más de espacio tal vez en fin entonces bueno ahí yo ya espacié esta serie de signos fíjense le voy a dar un nombre a mi fuente me voy a ir aquí a element le voy a dar font info y aquí hay algo importante las fuentes deben tener siempre un nombre que comience con minúscula vamos a poner la fuente campus fíjense que siempre el nombre debe empezar con mayúscula y continuar con minúsculas eso es muy importante aquí le voy a poner algunos parámetros ya por default muy sencillos que es normal regular en fin y build other names automatically aquí fíjense algo importante cada letra no importa voy a salirme ahorita tantito de aquí cada letra existe dentro de un espacio de mil por mil unidades digamos si yo tomo desde aquí hasta acá o sea tomando en cuenta no nada más lo que abarca mi A sino el espacio arriba de ella y abajo porque tiene que haber ese espacio arriba y abajo porque por ejemplo letras como la G cuelgan o letras como la B suben entonces yo tengo que considerar ese espacio entonces el espacio que va desde donde asciende más las letras de mi alfabeto hasta donde descienden más letras de mi alfabeto eso debe medir más o menos bueno no más o menos mil unidades entonces si ustedes se fijan aquí eso se llama M square cuadrado M y esas unidades son unidades M que suelen ser mil entonces esto normalmente lo da por default el programa pero si es importante que sepan que el campo de diseño de cada carácter es ese cuadrado de mil por mil aquí yo en encoding voy a usar un encoding bastante normal que es Mac Roman aquí yo podría cambiar otros encodings open type cosas más sofisticadas no me voy a complicar es nada más para demostrar una fuente muy sencilla le voy a dar ok y este le hemos puesto custom a la fuente y ahí está custom regular así se va a llamar nuestra fuente entonces vamos a darle un save y me va a salvar un archivo que es .fog este archivo lo vamos a poner ahorita en el desktop vamos a crear un foldercito que se llama custom folder por llamar de algún modo y este archivo .fog es un archivo de diseño no es la fuente todavía como tal sino simplemente es un archivo donde yo puedo pues añadir más caracteres vamos a añadir por ejemplo la H ya lo salvé pero podemos añadir otro y este vamos a darle un save podemos añadir este no sé tal vez la O recuerden que siempre tengo que tener una forma continua en outline en fin ya tengo otros caracteres vamos a rápido espaciarlos respecto a la N para que no queden tan mal en fin ahí damos un save ahora voy a darle generate font files vamos a generar un open type para varias plataformas y lo vamos a poner en el folder que habíamos puesto de custom folder y vamos a ponerle generate ahí está generando la fuente podemos ahorita cerrar nuestro archivo de donde quedó aquí está custom folder entonces bueno tenemos aquí ya un archivo .otf que este sí es nuestra fuente que obviamente va a tener nada más los caracteres que diseñé voy a poner ahí un colorcito y va a tener el espaciado que yo le puse vamos a tirarlo directamente una manera en que yo instalo las fuentes es directamente en crudo al folder al disco duro library fonts y ahí directamente tiro mi fuente y la la instalo yo prefiero no usar muchos softwares de manejo de fuente porque a veces se atora con diversas versiones de la misma fuente que uno diseña y vamos a ir a InDesign por ejemplo ahí tenía yo ya preparado un alfabeto entonces miren vamos a fíjense si yo selecciono espérame tantito si yo selecciono este alfabeto pues tengo ahí Baskerville ya aquí en mi menú debe aparecer custom perdón campus no era campus le puse custom por burro pero ahí está no ve por qué no me la pone ah ya sé por qué hice un pequeño errorcito aquí al generarla miren ese errorcito que fue es que es importante que las letras estén siempre como 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 feel o sea que no tenga stroke sino puro relleno de la letra como tal entonces ahí lo podemos ver en negro no tiene ningún contorno sino es la pura letra tal cual así entonces vamos a regenerarla no me deja porque lo estamos usando aquí indesign indesign parece que vamos a tener que salir del indesign bueno dudas hasta aquí había alguna por aquí alguna pregunta si quieren la aprovechamos ahorita en lo que abre el software a ver acá hola hola sí mi pregunta va más hacia la diferencia como que puede haber entre un tipógrafo de medio impreso y un tipógrafo de web un tipógrafo de medios digitales donde por ejemplo como lo estamos viendo en muchas tipografías está este sistema que es como el sistema frutiger que va más pensada la letra hacia la distancia del ojo de la persona que está leyendo y del condensado de la información de modo de que puede haber jerarquía entre textos sin embargo en una pantalla donde ya no existe este problema el formato físico que podemos denominar las distancias y la noción de elegibilidad en este caso porque muchos tipógrafos a nivel digital que solo hacen tipografías para web siguen usando como un sistema demasiado complejo que genera demasiadas familias cuando en realidad no todas se usan tal cual bueno es que las familias no se generan solitas se diseñan una por una o sea por ejemplo todas las bold blacks y eso no las genera a partir de un peso nada más engordándolas sino hay un diseño independiente para cada una sí y más bien justamente me preguntaba por ahí es necesario que sigan existiendo las extra light las extra condensado cuando en realidad en web no se usan no mejoran la elegibilidad y sobre todo son como más elementos de diseño como para la parte artística pues ahí depende de la elección de cada tipógrafo yo diría que en la mayor parte de casos no pero pues hay algún loco que se le ocurra hacerla y las hace yo creo que no a mí las familias ese tipo de tipografías con tantas variantes se conocen como super familias y a veces a mí me parecen excesivas pero bueno hay diseñadores que les late ese uso y bueno en web sí hay ciertas limitaciones porque finalmente pues es una retícula de una pantalla miren permíteme ahorita seguimos nada más aquí ya tengo ya aquí en mi aquí aparece aparece toda fea porque es una letra bastante fea pero ya la puedo teclar aparece aquí en el menú y aquí funciona pues más o menos con el espaciado que le di entonces vieron así así genero yo la fuente y directamente pues ya queda ahí definida que está muy feita la pobre pero bueno es como para que vean ilustrado el proceso cómo sería el diseño completo de la fuente llenar todas las casillas hacer todo el espaciado generarla y bueno hacer muchas pruebas entonces yo me la paso importándola tengo hojas de pruebas en InDesign imprimiéndolas probándolas en 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos de más y hasta llegar a un diseño pues completo entonces pues esa es como la historia de las fuentes no sé si quieras que sigamos abundando sobre el tema bueno nos quedan 8 minutos podríamos aclarar algún otro detallito duda inquietud a ver creo que tú desde hace ratito me estabas preguntando vamos a lo que pasa es que yo he bajado tipografías de internet y al cargarlas directamente igual en la PC para que la agarren todos los programas hay veces que en Word y en Photoshop no me da la misma tipografía ¿por qué? puede ser la fuente que tiene defectos mira muchas de las que se bajan simplemente así internet son fuentes muy defectuosas la verdad es que siempre conviene ahí comprarlas o sea bueno si tú compras una fuente compras un producto de más calidad las que bajas pues tienes la verdad el riesgo de que estén mal codificadas o vengan mal seleccionados los pesos a veces por ejemplo puede venir asignada como chuchita bold pero en realidad no es bold sino hay un italica ahí y se confunden los menús no tengo una sola respuesta para eso yo creo que depende de la calidad de la fuente en específico a lo mejor no era una fuente de buena calidad por acá si quieres yo quiero preguntar ¿con qué clase de líneas guía comienza para este proceso del boceto y de ahí ya sacar algo de líneas guía bueno voy a poner este archivo porque aquí es muy importante haz de cuenta que hay como un pentagrama de la letra lo voy a hablar aquí directamente yo soy muy obsesivo en esto no me quise meter mucho en esto porque es más especializado pero la letra latina va siempre caminando sobre un piso y ese piso es la línea base es esta de acá luego hay otra línea que es donde llegan la mayor parte de las letras por ejemplo que sería aquí donde llega la T sobre esa línea algunas letras ascienden como la B la T la L y demás y algunas letras descienden como la P entonces eso me da tres líneas adicionales esta que llamamos la altura X se llama así porque la X tiene como que los brazos y las patitas puestas tanto sobre la línea base como sobre esta otra horizontal entonces esta la llamamos línea X luego tenemos esta que es la línea de las ascendentes en este caso pues sería por aquí y finalmente tenemos la línea de las descendentes que llega acá yo aquí puse algunas otras líneas auxiliares porque esta fuente tiene esta como curva entonces puse aquí dos líneas auxiliares pero digamos que esta de acá arriba es donde llega mi ascendente y esta de hasta abajo es donde llega el descendente entonces esas cuatro líneas son como la base línea base línea X ascendentes descendentes eso da como un pentácomo de música no un pentagrama sino un tetragrama ahora adicionalmente a eso yo pongo un colchoncito de espacio que es este de acá y este de acá ¿por qué? para que las letras cuando uno tiene renglones finalmente uno tiene al componer el texto por ejemplo en InDesign yo tengo aquí no sé Minion aquí yo tengo una medida en puntos por ejemplo aquí yo tengo 12 puntos y aquí yo tengo el espaciado que podría ser también 12 puntos vamos a ponerle aquí 12 y 12 eso quiere decir que cuando tenga yo una fuente vamos a pensar en un símbolo como este y tengo acá abajo otro símbolo que es muy largo si yo no tuviera ese pequeño colchón aquí podría haber una colisión entre el descendente del renglón de arriba contra el ascendente del renglón de abajo entonces yo aquí considero un pequeño colchón que es este de aquí y este de acá eso me da pues como estos espacios el colchón el espacio de las ascendentes el espacio del cuerpo de la letra el espacio de las descendentes y un pequeño colchón abajo ahora yo soy muy obsesivo en eso en que trato de que sean proporcionales por ejemplo esta fuente de Telcel es áurea o más o menos áurea o sea esto es áureo de este completo de acá y esto a su vez es áureo del completo del set esas son condiciones que a mí me gusta poner por mañoso por obsesivo pero en realidad uno puede poner las que quiera podría ser un ascendente muy largo muy corto fuentes caligráficas pues suelen tener ascendentes muy largos o muy cortos en fin ojalá eso aclare a ver si quieres acá y luego acá o bueno ok si quieres ya que tienes el micrófono aprovechando bueno yo te quería preguntar ¿cuál las consideras que son las mejores fuentes para web para lectura web y bueno ¿cómo las eliges? pues mira yo no me he enfocado mucho a web o sea yo no soy realmente diseñador de web y están las típicas pues Georgia Verdana y todo eso que son grandes diseños o sea Georgia Verdana Geneva son diseños muy buenos sobre todo Verdana y Georgia me parecen muy buenos las hizo Matthew Carter que es un gran diseñador y se llevó años haciéndolas entonces yo confío en que son buenas hay versiones buenas de helvética todo eso pero la verdad es que todavía es muy limitado ese patrón actualmente está la idea de crear un formato digital para fuentes de web que ya tengan mucho más control los diseñadores web y muchas más selecciones y ahí va a haber pues muchísimas más opciones ¿no? yo trabajo mucho con Georgia por ejemplo para texto corrido me parece muy legible pero me parece que hay mucho que hacer ahí o sea todavía son muy limitadas las opciones ¿no? creo que en impresos tenemos todavía más libertad todavía ¿no? gracias yo tengo una pregunta en esta tipografía en la Zafino me parece lo que es la altura descendente se maneja bueno yo vi que se manejan dos tipos de alturas descendentes este tipo de altura la puedes manejar en programas bueno en los editores de tipografías y cómo las creas claro mira déjame abrir Zafino a ver si la puedo abrir aquí mira por ejemplo Zafino que tiene estas letras muy largas pues el ascendente es súper largo ¿no? o sea lo que aquí pasa es que entonces la letra es más chiquita el cuerpo de la letra es más chiquito no sé si te ha pasado que tú tecleas por ejemplo algo en times a 12 puntos y luego en Zafino y la Zafino realmente aparece mucho más chiquita es por esto porque finalmente 12 no es lo mismo 12 puntos en times que 12 puntos en Zafino por los ascendentes y descendentes tan largos ¿no? entonces eso es una cosa importante la medida en puntos no es una medida absoluta uno a veces pensaría que es el alto de la mayúscula 12 puntos es el alto de la mayúscula y no en realidad 12 puntos es el alto desde el ascendente más ascendente hasta el descendente más descendente y entonces una letra como times que tiene descendentes y ascendentes cortitos relativamente pues te va a dar un cuerpo grandote ¿no? de la letra en cambio Zafino que tiene ascendentes así kilométricos te va a ver una letra muy chiquita y eso no hay manera de evitarlo ¿no? bueno entonces tú me recomiendas que por ejemplo a la hora de hacer ligaduras con letras se hagan dos letras de cada una a ver creo que no entendió a lo mejor te contesté algo diferente por ejemplo supongamos que tienes dos tipos de F una F normal y otra F que va con ligadura no sé a otra letra supongamos a otra F tienen no sé altura descendente diferente ¿recomiendas hacer entonces dos letras o sea diferentes? no bueno habría que hacer una ligadura porque no hay haz de cuenta por ejemplo esta F F que cambia estos ascendentes son diferentes ¿no? es diferente de la F de cajón digamos de la F que sería esta esta es la F como normalita ¿no? sí porque la altura de X está igual o sea está en la misma altura este pues cambia fíjate esta que larga está esta como más cortita digamos que aquí están abiertas todas las posibilidades yo podría hacer F solitas siete diferentes y teclalas en el orden que yo quiera o podría hacer ligaduras de dos F porque que se intersecta ¿no? puedo hacer lo que quiera en realidad es lo que quiera y puedo hacer tan amplio el ascendente o el descendente como yo quiera pero siempre dentro de esos mil unidades entonces ¿qué es lo que pasa? que aquí este cuerpo de la letra es muy corto comparado a los ascendentotes y descendentotes que tenemos entonces al teclearle en InDesign va a quedar mucho más chiquita la letra como tal ¿no? gracias primero que nada felicidades ¿no? por tu trabajo segundo tú recomiendas a los diseñadores actuales que regularmente se van ya por la máquina hacer trazos usar papel que regularmente digo todos nuestros profesores o bueno en mi caso siempre nos recomendaban eso pero tú o sea tú si lo sugieres como diseñador que saca el papel saca el pergamino saca ciertos materiales para hacer una tipografía en especial tú recomiendas hacer desde un principio a mano la tipografía hacer el boceto para tener mejores resultados y otra ¿cuál es tu tipografía favorita y por qué? y tu tipógrafo favorito también híjole ahí me vas a meter en problemas pero bueno si lo recomiendo mira lo recomiendo porque yo lo hago y para mí me ha servido pero no quiero ponerme dogmático así como profesor y decir ese es el único medio porque conozco gente muy buena que trabaja directo el vector y hace maravillas pero mira por ejemplo aquí tomando esta F que está abierta es muy difícil entender que esta parte es la gruesa esto lo delgado esto otra vez es grueso esto otra vez es delgado y esto otra vez es grueso si yo abro un untitled en Illustrator y me pongo a hacerlo solito a mí me resulta muy difícil en cambio si agarro una plumilla antigua la meto en tinta y hago ese trazo como te explico es muy natural entender donde hay gruesos donde hay delgado donde hay tensión donde hay estas salidas todo ese tipo de cosas para mí esa naturalidad me resulta muy clara al hacerlo a mano y ya pasarlo a vector pues bien es la tarea mecánica entonces dependería de la tipografía que estamos haciendo en este caso por ejemplo es más fácil hacerlo a mano que en vector exacto una tipografía script o caligráfica para mí totalmente es más fácil hacer la mano primero entender bien su estructura a mano y ya que la entiendo ya pasará al vector pero ese soy yo pero ahora está el otro método que es bocetar cuando no es algo caligráfico sino es el boceto como este de Telcel que habíamos visto que bueno realmente si es el boceto a lápiz ahí a lo mejor no está necesario pero a mí me resulta más cómodo bocetar en lápiz porque ya tengo pues que será como la práctica manual de hacerlo porque también lo puedo hacer en cualquier lado en una hojita de papel pero bueno no es obligatorio cada quien tiene el sistema que le apetece mejor ya nos están apagando aquí ahora con respecto a mi tipografía favorita bueno de las mías tal vez Darka que es esta letra gótica a mí me encanta todo lo gótico entonces tal vez esa es mi favorita y tipógrafos favoritos híjole ahí sí me metes en problemas pero bueno sé Matthew Carter buenísimo que diseñó Verdana Georgia Galliard es buenísimo Alejandro Paul que es un argentino que diseña muchas scripts fantástico Herman Saab por supuesto pues un gran clásico ya del siglo XX y así mi favorito 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 a lo mejor es Rudolf Koch que es un tipógrafo que vivió en la primera mitad del siglo XX y que aparte era gran calígrafo cortaba punzones dibujaba ilustraba era como un maestro de todas las cosas y pues me encanta es como mi mi modelo a seguir de profesional gracias de nada hola Gabriel hola bueno me encanta oírte ya van varias veces que tengo la posibilidad y cada vez aprendo mucho muchas gracias tenía tres preguntas para ti la primera cuál de tus trabajos ha sido el más gratificante para ti la segunda en caligrafía tienes algún papel especial alguno con el que estés acostumbrado o que te guste simplemente para trabajar y la tercera me podría firmar mi cuaderno si si quieres ahorita acabando este seguro pues mira o sea te refieres a trabajo que a mí que sea como que el que más me haya gustado a nivel de tipografía o también de ilustración ajá pues mira si tengo trabajos favoritos obviamente otros que no me gustan otros que medio me gustan mira a mí tal vez lo que más me haya gustado sean trabajos donde se junta ilustración caligrafía y tipografía en lo manual y luego en lo digital también o sea eso es como que incluyen todo y yo creo que el trabajo de ese tipo que más me ha gustado han sido portadas de libros también me gusta mucho el trabajo con libros porque fíjate por muy bien que uno haga algo así como una etiqueta pues se tira y a lo mejor una buena etiqueta durará 3-4 años y ya triunfó en cambio un libro se queda ahí 70 años 80 años 100 años y el diseño sigue teniendo un lector y sigue teniendo un espectador décadas después eso a mí me encanta de los libros y también es algo que me gusta mucho la tipografía que la tipografía es como de las partes del diseño de las que más dura si tú te fijas seguimos usando Garamond y pues Garamond tiene 480 años seguimos usando Trayan y pues Trayan viene de los romanos tiene 2000 años y eso está padrísimo es una de las cosas que a mí me gusta en la tipografía y bueno a nivel de tipografía ¿cuál es como mi favorita? cualquier trabajo que haya trabajo pero tu otra pregunta iba por lo de el papel yo uso mucho capas múltiples de albanene espérame tantito déjame ver incluso si tengo aquí mira yo creo que no hay como enseñarlo físicamente este mira este es alguno de mis libros de bocetos y trabajo mucho albanene o sea hacer varias capas de albanene con con este y ve aquí están los proyectos o sea trabajar sobre papel sobre todo de algodón papel que que dé buena calidad al boceto y luego mira por ejemplo aquí hay bocetos en bolígrafo y luego suelo usar muchas a ver si aquí tengo algún ejemplo aquí tenía un buen ejemplo ah caray ya se me perdió pero mira capas de albanene para hacer variantes uso un albanene y luego encima otro por ejemplo aquí no este albanene calqué de aquí entonces trabajo mucho con papel que sea como de buena calidad tipo mira aquí hay más albanenes trabajar con este tipo de cosas tengo aquí un dibujo y aquí se hacen variantes papel de algodón que resista bien la tinta y luego capas de albanene donde voy perfeccionando el boceto de hecho uso como los albanenes como si fueran layers de photoshop entonces voy haciendo versión transversión transversión y al final de eso pues se logra más calidad por ahí se puede contestar muchas gracias de nada bueno no sé si quede otra pregunta también hay una allá atrás mi pregunta nada más es en qué páginas podemos conseguir estos programas y qué costos aproximados tienen a ver a ver si de una vez lo puedo poner aquí actualmente todos los fabrica este fontlab.com y ellos tienen toda esta serie de esta fontlab estudio que es el más complicado y el más complejo de todos ahí vienen los costos puedes bajar versiones de demo que vienen bastante bien lo único es que no te dejan generar la fuente completa pero están bastante bien está fontographer que es donde hice las demostraciones que se puede bajar versiones de demo y hay algunas otras más hay algunos como bit founder que es para fuentes como más en bits en fin aquí hay demos para todo y puede aprender uno muchísimo de estos y pues depende el costo hay desde alrededor de 250 a 450 dólares ese es como el rango de costos pero toda la información viene a detalle en esta página bueno alguna otra más duda pregunta por allá atrás si este qué tiempo promedio le dedicas tú para la realización de una tipografía y si el cliente económicamente lo remunera lo reconoce ah perdón te perdí de vista es que te pasaste para acá este mira puede ser de dos semanas a diez meses ejemplo un proyecto relativamente sencillo para sin todos los caracteres para publicidad puede llevar dos tres semanas un mes una fuente completa con diez doce variantes puede llevar diez meses catorce meses un año o sea puede llevar muchísimo tiempo ahora a nivel redituable yo diría que hay dos maneras de volver redituable el trabajo de tipografía uno es crear tipografía propia y encontrar una distribuidora que pague regalías como en el caso de adobe systems o de font shop o my fonts que lo que hacen es pagar regalías por venta de tipografía y ahí se puede obtener una ganancia o comercializarlas uno mismo también a través de un sitio web y la otra es custom fonts para clientes ejemplo esta fuente telcel ejemplo las fuentes para cerveza sol y ahí se cotiza un poquito mejor yo diría que puede ser bien pagado puede ser un buen bien remunerado pero también es un área todavía muy virgen y que hay que cultivar mucho ojalá conteste de nada ¿alguna otra más? acá bueno hola hola perdón una cosa nada más es que yo he visto tu trabajo de ilustración y aprendiste a dibujar a la par que aprendiste a hacer tipografía o desarrollaste como la habilidad y ya se te dio amba calidad y también dices que eres como muy perfeccionista y si he visto que tu trabajo es hacer línea y si no te sales hacer línea otra vez hasta que te salga entonces es como esa duda aprendiste a dibujar o ya sabías o fíjate que aprendí primero a hacer letras y mucho pero mucho después o sea siete años después a ilustrar o sea soy ilustrador como tardío y empecé dibujando letras a tinta a mano primero me dio así el outline luego me metí a caligrafía debía haber empezado al revés primero caligrafía y luego tipografía empecé primero haciendo el outline luego me metí a caligrafía y luego mucho tiempo después a ilustración pero sí me ayudó me ayudó en la ilustración como el trazo tan detallado que te exige la tipografía entonces así fue como en pedacitos y la ilustración en realidad fue ya pues bastante tiempo después y sí hay a lo mejor ese como perfeccionismo me gusta trabajar muchísimo el boceto para que cuando pase la computadora tanto en tipografía como en ilustración ya esté resuelto todo pero pues ese es mi método de trabajo hay otros también hola hola me fascina su trabajo gracias y bueno muchas felicidades gracias quería bueno a ver si nos podías dar un consejo a los diseñadores principiantes para bueno un consejo básico que te gustaría que te hayan dado alguna vez así general o sobre algo en específico pues tal vez uno de tipografía y uno de ilustración y uno de diseño en general bueno no sé si sea mucho pedir híjole pues no no sé si soy muy bueno para dar consejos mira primero que hay ciertas cosas no sé si es un consejo es más bien como una reflexión hay ciertas cosas que no se pueden lograr más que con mucha práctica o sea ser cinta negra en karate por ejemplo no es fácil que yo aunque lo comprenda tengo que pasar a través de practicar y hacer la técnica tal y de todas las cintas hasta que llego a cierto nivel con la caligrafía por ejemplo pasa lo mismo yo puedo entender los principios de caligrafía pero solo la práctica lo va a dar todo lo que tiene que dar entonces primero la importancia de la práctica y no desesperarse y hay quienes van a tener que practicar dos años otros tres otros siete pero siempre la práctica pues lleva el fruto esa es la primera y pues algo que he visto y que lo he platicado en foros de diseño y en conferencias y eso fíjate que como diseñadores o como creativos nos insisten mucho en la originalidad y pues sí está padre porque la profesión creativa pues es de originalidad pero yo quiero insistir mucho en la calidad yo creo que es más importante tener calidad que tener originalidad porque por muy buena que sea la idea si no está bien realizada no sirve entonces si hay que clavarse mucho en la en vectorizar bien en abocetar bien en tener una idea que pueda dar todo lo que pueda dar o sea se te ocurre una idea genial muy creativa muy original bueno ya que la tienes ahí bocetarla y reabocetarla y requeteabocetarla para que dé todo lo que tenga que dar esa idea y todo lo que tiene que dar tiene más que ver con la calidad entonces calidad es como lo donde hay que enfocarse durísimo ojalá eso medio oriente medio sirva no sé si hay alguna otra más y si no pues ya ya estamos 18 minutos sobre el tiempo bueno pues yo creo que aquí paramos le agradezco mucho a Julio y a toda la gente de Campus Party por haberme invitado acá ojalá les haya servido a todos ustedes y bueno les dejo aquí mis páginas ahí vienen mis datos de contacto es de Quimera Type que es la casa tipográfica Quimera que es el estudio de diseño donde hay pues trabajos de portafolio y este es mi sitio personal de ilustración y blog entonces ahí vienen mis datos todo cualquier duda que se les ocurra ahí me pueden contactar y pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo gracias aplausos 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 aplausos